Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Continuamos haciendo Pokémon para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y esta vez vamos con Togekiss, que es uno de los Pokémon que sinceramente más gente ha usado a nivel competitivo desde que salió, porque es un Pokémon que da mucho, mucho, mucho asco contra el rival. Es un Pokémon que puede barrer equipos enteros él solo, si lo usamos bien. Y realmente es un Pokémon que tiene un muy buen tipo al ser Hada Volador en esta generación y también en la sexta. Comentar que tiene cinco debilidades, que son Eléctrico, Hielo, Veneno, Roca y Veneno por ser Hada. Pero igualmente, aunque tenga cinco debilidades, hay que decir que con las estadísticas que tiene defensivas, da igual que tenga cinco debilidades, porque el Pokémon aguanta muy bien. Mirad los PS, mirad las defensas y sabréis que es un gran Pokémon este Togekiss. Comentar, la habilidad de Togekiss es una de las mejores habilidades que hay. Dicha, ¿qué hace Dicha? Básicamente, duplica el efecto de los efectos secundarios, ¿vale? O sea, duplica la posibilidad de hacer efectos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muy importante, ¿vale? Para el tajo aéreo, quiere decir que este puede hacer retroceder al objetivo y tiene un 30% de hacer retroceder. Tajo aéreo con dicha, duplica la probabilidad de retroceder al objetivo, con lo cual tendría un 60%. Cada vez que pegamos con tajo aéreo, debe retroceder al objetivo. Con lo cual es, sinceramente, una auténtica locura. O sea, un 60% es prácticamente una de cada dos veces que el rival retrocederá. Con lo cual se va a volver loco porque nunca podrá pegar. Vamos a contar primero todos los puntos de esfuerzo, ¿vale? Que son 252 en los PS, 80 en la defensa y 176 en la velocidad. ¿Por qué? Vale, ¿por qué? 252 en PS, porque para hacer bull, ¿vale? Para que aguante mucho cualquier golpe y tenga muchas defensas. Luego, 176 de velocidad para que siendo miedosa, como es este Pokémon, que aumenta velocidad y baja ataque físico, pueda outspedear y ganar a un Bisharp que sea alegre. Para ser maravilloso, es que Bisharp alegre y ganarlo tranquilamente con tajo aéreo o como sea. Y luego, por último, tenemos 80 en defensa para que con los restos pueda sobrevivir a psicocarga de Latios, a dos psicocargas de Latios y a dos retribuciones de Lopuni. Con lo cual, también para aguantar va muy bien porque aguantar dos psicocargas de Latios es muy bueno y también dos retribuciones de Lopuni, que también es genial. A partir de aquí comentar, como os decía, dicha más tajo aéreo es increíble, pero es que además tenemos maquinación que nos duplicará el ataque especial. O sea, maquinación una vez más tajo aéreo, que va por stab, importante porque somos volador, tajo aéreo con stab y que además siempre procede el rival, va a ser una locura para que nunca, nunca, nunca nos puedan pegar. Aparte de esto, claro, para flinchear hay que ser más rápidos. Y vale, Togekiss es rápido, pero tampoco es el poco más rápido del mundo, eso está claro. Para eso, tenemos Onda Trueno, el cual paraliza al objetivo si le alcanza. O sea que siempre, bueno, siempre no cuando acertemos, vamos a paralizar al rival, será más lento que Togekiss en principio y a partir de aquí seremos más rápidos para hacer tajo aéreo o respiro. Es que no importa, o le pegamos y se flinchea o se paraliza, o hacemos respiro para curarnos y esperamos que el rival se paralice para pegarle. Con lo cual, estos tres movimientos son un conjunto increíble. Hacemos parálisis, el rival nos pega. Si vemos que nos puede ganar, hacemos respiro hasta que el rival se paralice. Yo una vez paralizado, tajo aéreo. Si no le flincheamos con 60%, le paralizamos con Onda Trueno. Se paraliza por la parálisis, vaya. Y si nos pega el rival y estamos a punto de perder, respiro hasta que se vuelva a paralizar y de nuevo tajo aéreo para seguir pegándole sin problemas. Con lo cual, es un combo súper nazi, muy complicado de parar y con maquinación, tajo aéreo va a quitar un montón de vida al rival. Es muy bueno. Además, lleva restos para curarse más rápido. Con lo cual, entre el resto, respiro, Onda Trueno y tajo aéreo con parálisis y flinch con 60%. Imaginad el combate si nunca lo habéis hecho porque es una pasada. Yo creo que mucha gente ha jugado este Togekis alguna vez. Pero si nunca lo habéis jugado, de verdad, dejad de ver este vídeo. Coged este Togekis ya, hacedoslo vosotros con crianza porque es sencillo de conseguir. Y jugadlo porque, de verdad, no tiene pérdida, no tiene desperdicio este Togekis. Es increíble. Hay gente que lo juega con campana cura, ¿vale? Para curar estatus. Pero yo, a mí me gusta así o incluso le quitaría maquinación por el campana cura. Hay mucha gente que le quitaría respiro por campana cura. Pero yo creo que respiro es tan necesario que no se lo quitaría para nada. O sea, yo creo que es muy importante respiro. Y quizá el que me suena un poquito es maquinación. Porque al fin y al cabo, con tajo aéreo ya vamos haciendo sin maquinación y ya está. Pero bueno, hay gente que le parece mal y gente que le parece bien. Cada uno como quiera. Os traigo otro set que básicamente es igual de movimientos. Solo cambia onda trueno por campana cura. Pero ya os digo, si el rival es más rápido que nosotros, tajo aéreo no va a flinchear. Con lo cual no tiene sentido. Y sinceramente yo lo jugo con onda trueno. Yo lo jugo como este de aquí arriba, como este de aquí. Pero a veces le pongo maquinación y a veces le pongo campana cura. Depende para curar el equipo, ¿no? Para curar estados. Y por ejemplo, para parar a Slowbron, ¿no? Por ejemplo. O a Sableye o a Chancey que meten un tóxico o lo que sea. Nos irá muy bien para limpiar el estado alterado. Pues sinceramente yo creo que es mejor con la trueno, ¿vale? En fin, este Togekiss de aquí tiene 252 en PS, 252 en defensa y 4 en ataque especial. Básicamente para que sea mucho más bulky y más complicado de ganar. Está bien, ¿eh? Pero sinceramente si me preguntáis a mí, yo me quedo con el primero que es un poquito más ofensivo. Es más rápido. Bueno, ofensivo no es más rápido básicamente para parar a más Pokémon. Y para hacer onda trueno y flinchear y todo esto, me gusta más este. Ahora bien, este es más defensivo y aguanta más los golpes. Porque tiene máximo en la defensa. Comentar también, importante. Esto es un poco troll. Pero si queréis trollar un poco a vuestros amigos. Podéis llevar a Togekiss con la Roca del Rey equipada en vez de restos. Como sabéis la Roca del Rey tiene un 10% de flinchear. Pero con dicha será un 20%. Con lo cual tenéis el 60% de flinchear de tajo aéreo. El 20% de flinchear de la Roca del Rey. Y luego la parálisis del onda trueno. Con lo cual, si no se flinchea por tajo aéreo. Se flinchea por el Roca del Rey. Y si no, onda trueno se paraliza. Con lo cual es que el rival jamás va a poder atacar. Va a pagar la consola. Os la romperá en la cara. Y se irá a su casa. Con lo cual es un set muy, muy troll. Pero que es genial. Yo creo que Togekiss es de los mejores Pokémon que hay en competitivo. Y a nivel individual. Es que puede ganar a cualquier equipo él solo. Si lo sacamos en el momento oportuno. Así que chicos, de verdad. Probadlo porque os encanta. De verdad que es un Pokémon impresionante. Y por el momento yo lo voy a dejar aquí. Como siempre os digo. Like si me gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dadle al like a la sempa que os agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! La, 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 turururú. Mmm, mmm, mmm. Pa, pa, ra, ba, 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 ba. Tururú.